Mostrando carteles exigiendo ser vacunados, la mañana de este jueves, el personal que elabora en la empresa municipal mancomunada de aseo integral de la cuenca del Jubones M.I.C.P. desarrolló un plantón en el semáforo localizado en la intersección de la vía Cuenca-Girón-Pasaje y vía hacia San Fernando. Al inicio, se mantuvieron apostados al lado del carretero. Los conductores con pitos respaldaban la manifestación. Estamos aquí en un plantón pacífico exigiendo que se nos vacune, ya que nosotros no hemos suspendido el servicio de recolección de basura y estamos muy expuestos a lo que es el contagio a este virus. Los empleados que cumplen su trabajo en la calle nunca paralizaron sus actividades. Por ello, solicitan al Ministerio de Salud Pública ser considerados en el plan de vacunación. Yo creo que no sería justo que nosotros nos quedemos sin vacunar, ya que estamos como personal de primera línea que dice que salía ahí, que nosotros como primera línea tendríamos ya que estar con las vacunas. A raíz de la llegada del alcalde de Santa Isabel y presidente de la Moncomunidad, se dio la obstrucción de la vía, aduciendo que es la manera de ser escuchados. El alcalde jironense también estuvo presente. Han cumplido ya más de un año que han estado en primera línea recogiendo todo, recogiendo los guantes, recogiendo las mascarillas. Ellos han sido quienes han estado arriesgando sus vidas, dejando a sus familias y no hemos parado, no hemos parado. Hemos hecho más bien una coordinación con toda la empresa para manejar a los cantones y tener a los cantones limpios. Desde la gerencia se manifestó que no están en desacuerdo con que ciertos sectores hayan recibido y otros esperen el turno de las vacunas, pero sí en que aún no se les haya considerado a ellos. Sí, sí, por supuesto, nosotros hemos mantenido dos reuniones del día martes, del día miércoles, pero entendemos que no depende del coordinador de acá de la zona de Santa Isabel. El doctor Marco Orellana tiene la mejor predisposición, pero él no tiene a su disposición las vacunas. Lo que nos ha ofrecido es ayudarnos a gestionar justamente eso, pero la respuesta ha sido que debe ser dentro de los próximos 15 días. Sin embargo, vemos que en otras ciudades, en otros espacios, existen grupos privilegiados, grupos VIP, que están recibiendo la vacunación, mientras que quienes realmente están expuestos, médicos, policía, militares y personal de recolección, aún no reciben en varios cantones del país. Al inicio se planteó que la manifestación sería pacífica y sin interrupciones. Efectivamente, nosotros habíamos manifestado en inicio que íbamos a dejar circular por las vías sin ningún tipo de obstáculo. Sin embargo, como es algo simbólico, están habilitadas todas las vías alternas. Lo único que estamos recibiendo, como usted acaba de ver, es la solidaridad de las personas que están circulando por esta vía. Bueno, nosotros estamos conscientes, nosotros estamos conscientes que cuando cerramos una vía, si es que es de tratar a un enfermo, no podemos dejarle parar ahí, hay que darle paso, no. Sin embargo, son las únicas medidas que a veces hay que tomar. Usted ve que el club Rotary realmente, donde hay gente muy pudiente, son los primeros que están vacunados, no los primeros que están vacunados. Los transeúntes apoyan la causa, más no los métodos. La policía intercedió para que se dialogue con las autoridades pertinentes y no se provoque la obstrucción vial. Es perfecto. No es justo que una persona privilegiada por dinero sea beneficiada y no los héroes de la basura, de la seguridad, de las calles. Pero lo que tienen que tener conciencia ustedes es respetar los derechos nuestros. Nosotros estamos con emergencias, con trabajos y no podemos ser sacrificados. Entonces eso sería, la única persona que nos puede dar solución, no solución se podría decir, o nos puede ayudar, o a indicarnos, o a socializarnos, es el doctor. ¿Ya le digo que él me dijo eso? 15 días, en 15 días llega la vacuna. Se mantuvo una reunión, se mantuvo una reunión. En 15 días se han dispuesto. Nosotros queríamos hacer una medida, ellos los compañeros se han decidido a hacer una medida, de hecho, que hoy va a ser simbólica, simbólica, no demoramos más de una media hora o 40 minutos. ¿Media hora puede costar una vida de los otros también arriba? El tráfico fue desviado por la calle García Moreno. A las 9 de la mañana la medida se levantó y todos al trabajo. Pero quedaron preocupaciones. No sabemos cuál será la causa, parece que es algo de la basura. Esta vía no es para transitar caminos pesados, y usted está viendo, están transistando esos caminos, esas mulas que llevan arena. Al rato se va a acabar un tubo y se acaba la vía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!